No, pero los reptiles sí viven muchísimo, güey. O sea, hay tortugas que viven 100 años. A ver. Espérate. Espérate. ¿Qué? ¿Qué padre? Es que... A ver, en mi defensa. En mi defensa. No, yo no voy a decir nada. No, no, no. Está padre el portal de Facebook. Hay un pendejo subiendo el contenido exclusivo a esas páginas. Ahí estás viendo. Completo. ¿El contenido exclusivo? ¿Estás viendo el contenido exclusivo de la gente? Por Dios, se lo juro por Dios. Es que no. Desbloquea su celular. Y veo. Xvideos.com Y todo hacieron el serismo de decir. A ver. Es que alguien está subiendo el contenido exclusivo a Xvideos. Y ya se ve ahí. Plumber fucks my mother. ¿Qué te dije ayer, Jerry? Que se veía forma de rastrear ese hijo de puta. ¿Qué mamada? Que estamos subiendo el exclusivo para gente que paga. Este pendejo lo subió a Xvideos. Sí, no mames. No sé si... ¿Tú qué nos ves? Porque... Voy a asesorar la página de porno que la que nos estamos refiriendo para que no lo busquen. Ajá. Pero no mames, güey. Eres un hijo de puta. Tú que estás pagando y le estás subiendo Xvideos, eres un hijo de puta. Qué culero, güey. Eso quería decirte. Ahora sí, déjame... Déjame buscar. ¿Cuál es el título de ese video? Tienes como un párrafo, el título, güey. El título es como... Una vez fui a casa de mi tía, me la encontré, estaba abajo arreglando unas cosas, pero yo le dije... Claro que quieres, bien que quieres, tía. Big Tid, motherfucker. ¿Cómo le haces? Ah, sí, más o menos lo que dije yo, de 10 a 12 años, vive un sapo bufo. ¿Cuánto viven las ranas? ¿De 4 a 10 años? Aunque se incrementa hasta aquí. Dios lobo, querido cambiar el video de tema, dando 17 datos curiosos sobre las ranas. Aparte, aquí dice que hay una que cambia de colores. A ver, esto es interesantísimo. Hay unas ranas que son muy chiquitas. Ay, no, es que he cagado. A ver. Pero sí, de 10 a 15 años. Número 19, globo aterrador. Ok. Y abro yo el libro y hay una foto y estoy... Un video porno, ¿no? El pez globo debería ser una comida fácil para los depredadores por ser nadadores lentos y torpes, pero tiene una forma inteligente de ahuyentar a los enemigos. Los pez globo chupan agua y crecen varias veces su tamaño original. Supresivamente... Digo, supresivamente. Supresivamente. Para el depredador, lo que parecía una buena comida, ahora es un globo gigante y aterrador con ojos y aletas. Pueden permanecer inflados durante 15 minutos, luego necesitan descansar durante 5 horas. Si te vas a sacar de pedo, imagínate que estás a chingar una hamburguesa y la hace... Y crees así gigantesca con picos. Ya no tengo hambre. No, no, ya mejor ensalada. Y tiene que descansar 5 horas, o sea, no se pueden inflar muchas veces en un día. Pobres, güey. Imagínate que estén en una zona de dinosaurios, de tiburones. Y estás y nadando, ve el primero. Dame 5 horas, hijo de tu puta madre. Nos vemos a la salida, pinche pendejo, güey. Dicen que es una comida súper cara en Japón, ¿no? Porque es bien peligroso lavar el globo. Ajá, exacto. ¿Para qué comes eso, güey? Habiendo nuggets. Habiendo nuggets. ¿Qué te arriesgas, güey? Uy, si me has dejado más nuggets, hay que pedir, ¿no? Antes de grabar el siguiente episodio. Ya patrocínanos, McDonald's, puta madre. Hablamos de ti casi en todos los putos episodios, McDonald's. No te pases de verga. A ver, para el autocomplete justo quiero poner, ¿por qué en los restaurantes? Yo voy a poner, ¿por qué el porno? Ok, ok, ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo que esas cosas las...? Regresa al tema, güey, claro que sí. ¿Por qué en los restaurantes escupen la comida? No, madre. Es que estás en un restaurante en Roma, ¿o qué? ¿Por qué en los restaurantes sirven poco? ¿Por qué en los restaurantes chinos hay peceras? No, mames, tú sí te pasas de ingenuo, cabrón. Obviamente se lo van a comer, pendejo. Qué pendejo. ¿Por qué en los restaurantes tiran la comida? ¿Por qué en los restaurantes cobran IVA? ¿Y por qué en los restaurantes fracasan? Un güey con su fonda así de... Que esa diga es de Dan Up. De Dan Up, papá. ¿Por qué fracasan los restaurantes? Es que aparte, tengo entendido que en México es el negocio que más fracasa. O sea, porque todo el mundo... Es que más intentan, güey. Todos tenemos un tío con un restaurante. Todo el mundo quiere poner un restaurante o un bar y pues sí. Y hasta gente exitosa que pone su restaurante y vale. Y les va de la verga, güey. Sí. Es que tienes que tener un productazo. O sea, tiene que ser esa cosa de la que está hablando toda la ciudad para que se llene el lugar. La casa de Toño, güey. No mames, yo no entiendo ese pedo, güey. Es impresionante. Sí es muy rico, pero además es rapidísimo. Para mí, para mí nada más es fácil. Comer en la casa de Toño para mí es fácil. Es sencillo, sí. Pero rico no es como que yo diga, uy, ¿cómo les queda el tal de casa de Toño? No es lo máximo en la vida, pero es rico. O sea, sales como, meh, estuvo bien. Diez minutos, quesadilla. Eso es lo que está cabrón, güey. Que llegas, te sientas y en diez minutos ya te puedes haber chingado sopes, quesadillas, este... Para la gente que nos escucha en provincia, un restaurante... O en otros países. La casa... Un restaurante es un lugar en el que te sirven comida. Y tú pagas para que te sirven. Y no la tienes que cazar. Después de ir a Monterrey, que parezca en Diego, güey. Yo aquí mamando. Para los que nos escuchan en otros países, estamos hablando de un restaurante que seguramente ustedes han de tener su equivalente, en el que ya la comida la tienen como que preparada. Entonces te sientas y en menos de cinco minutos... Claro, claro, marico. El papel de Andrés. El papel de Andrés. Eres un currero. El papel de Andrés. Te sirven un papel y con una brocha pintan a lo que huele. Te dibujan el platillo. Y es que si huele a... Así, quiere un papel de arepa. Claro que sí. Uff. La cuenta, por favor. Está llenísimo. El papel de Andrés. No. No.